Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En mi vida, Pisa y en mi corazón, comenzamos contigo la salud, muy importante. Tu estado físico, tu estado mental. Yo te veo saludable, pero es como que si tú mismo te estuvieras como contrariando, es como que estás adquiriendo las enfermedades psicológicas, psicosomáticas, y no estás sanando. No sé si es que por momentos de verdad estás como muy disperso de la vida y que no estás tomando en cuenta que estás como muy afectado por ciertas situaciones de la casa y de la familia. Ahora, tienes que tomar en cuenta que así, como estás viviendo tu vida actualmente, más adelante te va a repercutir en la vejez, estamos diciendo. Entonces, no nos estamos dando cuenta que estamos así como corriendo, estamos levantando peso, metemos la mano en el calor, después en el frío, esas articulaciones, todo eso va a ir afectando con el tiempo. Igualmente, esa alimentación, todo lo que estás consumiendo, que puede ser que las probabilidades tengas como un vicio o algo por ahí y te va a seguir más adelante. Creo que esas cosas recurrentes no pueden seguir ya. Por favor, toma medidas muy necesarias para esto, ¿no? En la parte económica, lo único que quiero decirte, que estás así como llevando como la vanguardia. Sí, a veces lo logras. Amor, para ti, beneficio muy importante. Veo que en el amor aparecen como personas nuevas, como que una relación de empleo, una relación laboral, te va a ayudar a comprometerte. Y más que todo, porque no lo pensabas de esa forma. Y bueno, también hubo una situación ahí como de un engaño, algo que te ha estado doliendo y que todavía no has podido como sanar esas espinas de tu corazón. Hola, queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior.